¿Qué tal? Somos mi hermosa gente, ¿Cómo están? Somos mi hermosa, Chonona, y hoy regresamos con otro video en el FIFA Ultimate Team, hermanos, y en este video vamos a probar este wey La Chile, no sé si es su nombre, no voy a intentar pronunciarlo, la neta, está muy cabrón es belga, mira, la verdad se ve interesante, eh, la verdad se ve muy interesante, tiene un buen balance, tiene muy buena agilidad, ritmo está bastante bien, su tiro no está mal, la verdad tiene buenas, o sea tiene buenos stats, eh, la verdad tiene buenos stats la verdad me llama la atención, viene 4-4 elevado en ataque y medio la verdad me llama mucho la atención, creo que puede ser ya sea un buen titular, un buen revulsivo para esos weyes que queremos estar variando y pues bueno, le vamos a dar un juego vamos a sentirlo en la FUT Champions, vamos a ver que nos puede presentar este wey si puede valer la pena, corren hermanos que yo sacrifico mis monedas para que ustedes hagan las inversiones correctas, y pues bueno, vamos a ver si este wey vale la pena hacer la inversión, no olviden dejar su like, no olviden dejar su suscripción y pues bueno hermanos, vamos a meternos al partido de la FUT Champions y vamos a ver si este wey vale la pena usarlo o no, y pues bueno hermanos este es el equipo contra quien nos tocó pues vamos a darle y vamos a ver que nos puede presentar este chavo, y pues bueno hermanos arrancamos el partido y pues obviamente como ya es costumbre, lo primero que vamos a hacer es probar la nueva carta y lo siento, tronco así de primer instante lo sentí tronco, su arranque lo sentí medio lento, pero pues bueno ese es el primer control, ese es el primer movimiento hay que darle más oportunidades como aquí ahorita en este preciso instante y pues darle más ok, ahí ya giró bien ahí ya giró bien, la hizo bien a ver que mal nada mal el pase, nada mal el pase nada mal el pase nada mal oh, que golazo que golazo, soy un crack y pues bueno hermanos, vamos a tratar de darle estamos usando la FUT Champions vamos a tratar de darle lo más que se pueda a este valedor y ver si vale la pena usarlo o no ábrela a tu chavo van en el mismo equipo excelente vámonos vato vámonos vato vámonos vato y no, si te siento algo troncozón eh bro, la neta si te siento algo troncozón pensé que ibas a estar más explosivo pero no nada mal si te siento troncozón eh, la chile buena papi buena papi a ver, manda ahí el pase nada mal nada, pinches mal Eusebio Eusebio, la sin Eusebio buena puedes hacer algo y no te la puedo dar pero ahí estás bro buena papi ah, lástima no estuvo mal no estuvo mal si te siento troncozón pero no estuvo mal esa y Natali y Natali oh, ya te vimos allá hermano ya te vimos allá hermano muy bien cabrón muy bien cabrón muy bien muy bien movido güey muy bien movido mijo toma hermano lo cortas y haz la de tres chetos no estuvo mal no estuvo mal no estuvo mal no estuvo mal la teníamos que probar ¿no? la teníamos que probar a ver me parece brother excelente lástima buena güey bien recuperado toca ahí a su puta madre y pues bueno hermanos concluye el primer tiempo el vato lo siento medio troncozón la verdad pensé que iba a ser más explosivo pero no no lo es este como que tarda un poco en reaccionar pero este no me está o sea no me está gustando pero tampoco así digamos que lo estoy odiando pero pues bueno vamos al segundo tiempo el partido está bueno y vamos a ver que nos puede presentar este güey en el segundo tiempo toma brother ahí manda entre los dos muy bien y arrancame y ya no te la pude dar güey toma brother así mandaselo y no no cabrón no cabrón no tú córreme vato vámonos 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 mijo vámonos mijo vámonos mijo frénate y no les digo este güey su reacción recupera bien pero sus reacciones están de la verga sus reacciones y su control con el balón no me está gustando brother peleas bien el balón güey pero si recibes mal buena papá y ahí mandas el Eusebio y así mandas el Adyorsini oh no mami lo hubiera hecho con Eusebio pero no estuvo mala intención toma brother y entonces brother vámonos brother mira ya tienes ahí a Poli Poli y lo mames la controló o sea la hizo bien Politano el centro estuvo bueno bueno papi vámonos papi vámonos papi demuéstrame que eres bueno demuéstrame que eres bueno demuéstrame que eres bueno y eres rápido excelente hermano Politano y pinche Politano lástima güey lástima y pues bueno hermanos concluyó el primer tiempo vamos a tiempo extras este ahí está ahí está más o menos el güey o sea no es la gran cosa pero tampoco no es un fracaso así enorme vamos al tiempo extra y vamos a ver que pues si nos puede seguirme mostrando algo este vato toma brother vámonos buena papi vámonos para acá vámonos cuadrado y está solo hermano está solo está solo papi no 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 te hicieron penal que fue fuera de lugar no mames de todas formas la falló y pues bueno hermanos concluyó el primer tiempo del tiempo este lo vamos perdiendo ya el chile ya no lo pienso usar no quiero perder el partido entonces tenemos 15 minutos lo voy a sacar y pues bueno si meto un gol se los enseño y si no pues ya ni pedo ya no lo vas a alcanzar ni a vergaso esa cuña ya no lo va a no no seas mamón juego de mierda y pues bueno hermanos después de haber echado este juego con este güey no me gustó pero tampoco me desagradó puede ser que este güey en una de esas puede ser un buen revulsivo porque no es malo la neta no es malo tuvo buenas jugadas este lo siento yo lo sentí algo troncosón la verdad pero tiene pelea muy bien el balón pelea muy bien el balón recuperaba bueno los balones este güey pero este no me terminó como llamando tanto como yo esperaba la verdad pensé que iba a ser un güey muy explosivo a la hora de ir por las bandas de ahora de ir por el ataque pero terminó la neta lo sentí tronco pues esa es la respuesta su reacción es tiene 82 y 81 yo pensé que no se le iba a demostrar mucho pensé que iba a estar bien pero no la verdad creo se sentía tronco al momento de tener balón y eso que tiene 90 de control del balón tiene 90 de regate la verdad lo sentí tronco puede ser que sea un buen revulsivo eso si puede ser no sé ya no lo pienso probar ahí pero yo tenía más expectativas de él y me terminó defraudando la verdad a lo que yo esperé que me podía presentar no me terminó respondiendo a lo que yo quería malo no es es usable a medias no es la gran mamada creo que hay mejores miles mejores opciones pero pues es algo diferente es algo diferente así lo veo y pues bueno hermanos espero les haya gustado este video si si no olviden dejar suscripción no olviden dejar su like recuerden que yo sacrifico mis monedas para que ustedes hagan las inversiones correctas en mi opinión hermanos este wey no vale la pena hacer una inversión si les llega a salir ahí ya pruébenlo y pues ven si lo quieren usar o no pero pues bueno hermanos esto fue todo por mi parte fue su gran amigo Roberto Chanona no olviden dejar su suscripción no olviden dejar su like y pues bueno hermanos nos vemos en el siguiente video y hasta luego